Hola, nos reunimos de nuevo. Nos reunimos de nuevo. La botella que es, se llama Grenade. Dígame que no está súper brutal. Es tan militar, it's not even funny. Grenade y es una granada, literal la botella. Miren que está brutal. Y aquí, check this out, para las balas, en otras palabras, las pastillas, pero las balitas, las pones aquí, las pinchas aquí y te aguantas las pastillas. Y después, acá abajo, tienes... Para poner la proteína. Para poner la proteína. Ahora mismo la tengo con pre-workout. Ahora tienes demasiadas botellas. Ay, yo no tomé pre-workout, la miren el tuyo. Ha, ha, ha. Eso es fuerte. Es un poquito más nada. Después hay que trepar paredes por el gimnasio. Eugh. Es tan fuerte. Cherry Limeade. ¿Sabes fuerte? ¿Cómo se llama la marca del pre-workout? Se llama Pre-Gym. Pre-Gym. By Gym Science Supplements. Es de un tipo bien famoso. Y el, ajá, el que... La compañía es de Gym Stepani. Se ve demasiado brutal. Ahora yo quiero esa botella. El tipo es... Está Greg Ple... Está Gym Stepani. Está, obviamente, Lufarino, Arnold Schwarzenegger, toda esa gente. Bueno, este tipo... Está a ese nivel. Él está a ese nivel. Y también, he also has a Ph.D. Estoy quedando sin carga. Yeah, he has a Ph.D. En, uh, sports medicine. Como Bray Contreras, el de Dunkers. Y, y... La base de él era química. So, él te lleva todos los suplements que se coge de pre-workout at a chemistry level. Tú, para lo que de verdad tu cuerpo necesita. Él sacó un montón de cosas innecesarias. Porque, tú sabes, You know, multivitamin te, 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 te dan esas cosas. So, él, en muchas de las feras ahora mismo es pre-workout. Pre-workout. Or energy drinks. Tú sabes, con mucha porquería. Y, uh, casi más de la mitad de los ingredientes son bad for you. Y, y, y te hacen daño al hígado, te, te hacen daño a, a los riñones, te dan kidney stone. Yo hace tiempo que no me tomo el C4. Tú sabes, cosas así. Pero, ajá, y el C4 te da ese sentido jittery, te da ese sentido jittery, porque tiene exceso de cafeína. A mí no me da. Esto tiene green tea extra, esto tiene... Ay, hablando de green tea, yo me mandé a pedir por internet, um, me mandé a pedir el 14 day detox de Fit Tea, que es una marca de este, que es un 14 day detox. Ya me dijeron ayer, me enviaron un email, que lo enviaron, a ver cuándo me llega, mira, por poco dejo mi edita, a ver cuándo me llega, pero las dejo. Estamos aquí viendo los tenis. Rápido, que tenemos 10 minutos, así que tienes que decidirte el paraíso de los tenis. Pero estos son de hombres, aunque eso está lo mismo. Me gustan estos, on the armor. I like these ones. Están baratos, 55 pesos, 56 dólares, sin tax. Eso es un éxito. Ven que están, están bien lindos. Miren, miren esta uña. No me hago short, no. Ahí se los está midiendo, esos están bellos. Te combinan hoy, bien brutal. I like those. Que lindo. Ah, esos me gustan un montón. Miren los de mujer. Paraíso. Esos son esta misma marca de los míos. New Balance. Chequea si esta misma, ahí en 11 y a half. Ay, ¿dónde estaban estos? Chuk, 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 chuk. ¿Dónde estaban estos? Ya salimos. Le compré los tenis a John. Terminó cojiendo los azules. No grabé más porque se estábamos encerrando y nosotros estábamos como de locos apurado. Terminó cojiendo estos, los azules. Me costaron 60. Están súper baratos, pasé unos tenis. New Balance. Se lo enseñaron a mí, qué lindo. Bueno, los que vieron cuando se midió. ¿Estás contentito? Sí, para que vean que el color mío siempre ha sido... Ah, sí, el verde. El verdecito. Y se los va a poner hoy para ir para el gym. Ajá. Pero sí, esos cojo. Están súper lindos, me gustan hasta para mí. Ahora quiero tenis nuevos yo. Es que, acuérdate, yo tengo que, después de ciertos meses, cambiar los tenis, porque... La excusa, you just want a new tenis shoes. I know, I'm joking. Pero, o sea, el ser tú, uno... Si tú no cambias... Si no me equivoco, si tú corres todos los días o cada otro día y le das un break entre medio, como de uno o dos días, pero siempre estás corriendo, Lo ideal es cambiar de tenis cada nueve meses. Eso es lo ideal. Ahora, si eres maratonista y qué sé yo, cada seis meses tienes que comprar un set nuevo. Y las únicas marcas que yo uso son Nike, Under Armour, New Balance, Mizuno, que tengo... No sé si lo pronuncié bien. Yo lo único que tengo... Yo, una vez usé unos tenis Nike, una vez usé unos tenis Nike, los Nike aquellos, pero eran los duros esos, y me había abandonado en los pies. Y todos los tenis, ahora mismo tengo tres pares de tenis. Pero si son Nike o si son Under Armour, los mejores son, ¿cómo se dice? El FlexFit ese, que el tenis como que se menea como si nada, y la parte de atrás es como este, que no tiene... Yo lo enseño después, pero... ¿Cuáles tú tienes Under Armour? No, yo no tengo Under Armour. Yo tenía, pero los Under Armour los baraté. En menos de nueve meses los hice canto y los tuve que botar. No son tan buenos porque... Ajá, no, y era porque yo compré Under Armour cuando Under Armour estaba empezando a tirar tenis. Entonces yo compré unos par, y como para ese tiempo yo estaba aquí solo, porque ese fue el año que yo estaba aquí solo, yo estaba corriendo casi todos los días, casi todos los días. Y antes que casi llegara, ya yo esbaraté los tenis. En menos de un año yo les baraté. Pues yo los que tengo, todos los que tengo son New Balance, y me encantan los tenis New Balance, y ahora yo no tanto se compré, ahora son muy New Balance, emelito. Esos son los que yo tengo, estos fueron los que yo me regaló para San Valentín, que están súper suficientes. Yo tenía un Balance que mi papá me regaló, pero yo los baraté. Pero estoy diciendo ahora que los tenemos los dos. Es que esa es la mala costumbre que yo tengo, porque yo piso duro. No hago ruido, pero piso duro, y eso es barato a los tenis. Pues vamos, ay, porque yo iba a hacer, iba a cocinar los burritos de espinaca con la carne molida de pavo. Pero John quería ir al PX a comprar los tenis, porque cuando él le da con algo, es como un bebecito. Ah, se ha feito, porque se hizo el ID hoy y yo no pude hacer el mío. Este, pues, fue... Ay, ¿qué estaba diciendo? Pues iba a cocinar eso, y como yo, no, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir al PX. Nos fuimos al PX, compré los tenis, entonces vamos a ir a comer, vamos a ir al Chipotle, bien rápido, que es súper saludable, y vamos a comer, para entonces ir al gym. Porque me gusta comer antes del gym, no después, porque después entonces las calorías se te quedan ahí. Y nosotros últimamente estamos yendo de ocho a nueve, que es una hora perfecta, nos pompeamos bien brutal. Y si nos sobra más tiempo, nos vamos. Vamos al... No, sí, si nos hemos terminado la rutina, vamos entonces al otro gimnasito más chiquito, que está abierto. 24 horas. Por supuesto. Hoy no está lloviendo ya, y está más calientito, está hace sentido hoy. Sí. Y el ataldecer bien. ¡Qué belleza! Ay, qué bello. I'm going to miss esto de Utah. Qué lindo. Mira qué brutal. Ese ataldecer. ¡Beauty! El ataldecer va a ser al 1931. Porque el reloj nuevo que tengo, como dice Sunrise and Sunset. Pues él se compró un reloj, de su regalo de él para él de Realista, él se compró un reloj, pero no es de fitness como este, que te calcula el heart rate. Es como un reloj bien... Es militar. Tactical, como dice él. La marca es junto. Después le he hablado del reloj y eso, porque me queda 13% y tengo que cargar la cámara, porque si no, no voy a poder hacer un reloj. Ya comimos. Comimos súper rápido. Bueno, yo me compré un bowl en Chipotle y John se compró un burrito. Yo me comí una cuarta parte del bowl y John se comió la mitad del burrito para que no se dé tiempo de ir a gym y ahora tenemos energía. Ay, Chipotle, Dios mío. ¿Quiénes de ustedes han comido en Chipotle y quiénes están obsesionados? Pero, como estoy a dieta, Chipotle es bien saludable si tú no le pones como el sour cream. No, puedes ponérselo, pero tienes que comer como dice yo. Él dice eso porque él le puso sour cream, que es saludable, pero no es saludable, el sour cream no es saludable. Pero, you can have up to certain... No, y ellos te echan un sendo de sour cream. Yo no pedí sour cream. Yo me comí de brown... Y no burrito para no tener los carbs de la plantilla. Yo me comí el bowl de brown rice con habichuelas negras, pollitos, guacamole. Good. Ay, Chipotle es tan rico. Ay, y el pico de gallo, que es lo que le da el toque ese. Dios mío, en Puerto Rico tienen que abrir un chipotle para que las que nunca han ido a Chipotle coma el chipotle porque es una cosa... Si yo pudiera comer mi desayuno, almuerzo y cena, lo mismo de Chipotle. Yo comería desayuno, almuerzo y cena, el bowl de Chipotle porque está rico. Pero me comí más que una cuarta parte. Ahí me queda el resto. Me lo comeré después del chimo mañana de almuerzo. Yo creo que lo como mañana de almuerzo para no comer tarde. Me lo llevo de almuerzo para el trabajo. Hay un carro de estos mismos al frente, pero el león se los está más bonito. ¿Verdad? Es que es el nuevo, pero el barato. Es el barato. El baby no puede esperar. Y se va mal. Lo tengo que entrenar. Ay, la excusa. Ay, mamá, es que yo soy un baby y no puedo esperar. Yo vi que tenía como... Ay, ahí se puso una de las t-shirts nuevas de ayer. En memory of when I cared. Yo. Vamos a ver cómo está eso. Ay, me gustan esos t-shirts un montón. Ahora los quiero. Ve, esto es lo que yo estaba diciendo ahorita, que tenga estos, y mira estos, que son súper flexibles. Estos son unos tenis ideales para correr porque son cómodos. ¿Nos quedan? Y eran los únicos Scyone que tenían. Ah, sí. Entonces yo creo que eran los únicos. Modela. Modela, 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 modela. ¿Ya te visité otro? Ay, están bien, Ningo. Deja ver. Déjame ser. Bebé. Voy a poner bobería ahora, pero yo lo voy a cambiar lo del estudio del strength. Salud. Oh, gracias. Déjame, déjame, déjame. En el trabajo todo el mundo se burla de mí porque como yo estornudo. Sí. Me dicen que no son estornudos, de verdad. Me dicen, ¿Te llamas eso un estornudo? Yo soy delicada. Déjame verlo. ¿Vamos a ver cómo... ¿Vamos a salir? No, porque quiero verlo en la cámara. Para que ellos vean. Mira la botella. Es que la botella te ve tan brutal. Ahora quiero una. Ay. Deja. Qué linda. ¿Se siente? Se va a notar que estás con tenis nueva en el gimnasio. ¿No te voy a churnar? No, es que... Son una... ¿Cómo se dice? ¡Vámonos! Llegamos del gym. ¿Qué dice el cable de la cámara? Ah, aquí está en la chava. Es que la tenía cargando en el carro. Llegamos del gym. Llegamos temprano hoy. Son las 9 y 20 y ya llegamos a casa y tuvimos un workout bien chévere. Es bien gracioso porque todas las noches hay dos muchachos puertorriqueños que están yendo al gym y nos hemos encontrado con ellos todas las noches, ¿verdad? Entonces es bien gracioso porque todas las noches somos los últimos que nos quedamos en el gimnasio, ¿verdad? Y tenemos un bochincha porque los cuatro son puertorriqueños y ustedes saben cómo somos nosotros puertorriqueños y tenemos un bochincho. Entonces ahí parece que el señor del gimnasio nos llevaba rato diciendo ¡Eh, time to go! Y nos escuchamos. Y después nos gritó ¡Hey! ¡Time to go! ¿Verdad? Sí. Así bien rude y nosotros ¿Ok? Sí, porque es que teníamos un bochinche, ¿verdad? Y el muchacho uno de los muchachos tenía el celular puesto con mousse con salsa y todo ¡Ay, qué brutal! ¿Ah? ¿Verdad? Hicimos hoy brazos y estoy que aguanta la cámara y me quiero morir. ¡Ay, bebecita! John se ve sexy ahí con su ropita. ¡Ay, Dios mío! Pero me voy a bañar para ponerme a editar el blog de Ayer que es esto que la hizo ahí. ¿Tú vas a montar la ropa? Para ponerme... Sí, ponte a la ropa que tú estás aquí y te amo de casa. Para ponerme a editar el blog de Ayer este blog de hoy y para ponerme a... Porque ya las clases de la universidad me abrieron. Entonces voy a preparar mi planner con todos los due dates y qué sé yo cosas que están organizadas porque este fin de semana voy a empezar a hacer las cosas. Pero estoy bien moesta porque le envié un email a uno de los profesores de que fui a comprar el libro y no... El libro está out of stock porque es un libro que es como una recopilación de libros que hicieron especialmente para esa universidad y para esa clase que no lo pueden ir a Amazon y a comprarlo. Entonces en la librería en la librería de la universidad está out of stock y ya tengo que leer el primer capítulo los primeros dos capítulos de esta semana para hacer un un paper que tengo que entregar el domingo que viene el veintipico y no hay el libro y yo no sé qué voy a hacer y llamé a la librería y me dijeron que llegaba el viernes o sea que yo tendría que leer dos capítulos en dos días y hacer un paper pero a ver si el profesor me contesta mañana miren que está ahí miren miren mis mediecitas que lindas miren 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 di el nombre di el nombre bebe esta ropa que está en la canasta está limpia viste parece que es rojito trató de meterse a la canasta y eso rojito 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 puchi díselo díselo dile no dile la palabra mágica miren eso miren este perro siguiente gente pupi 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 ay qué lindo mamá go pupi with daddy go pupi with daddy go mira eso el chacho que sí sabe ya mismo habla qué se hizo pupita miren miren cómo sabe caminando solito mira pupita ah miren los tenis ahora ahora está como que avanza y deja hablarle los tenis es que a mí me gustan los tenis que tengan mucho cómodo bye para que se vean rápido bye ya son las 11 estoy feliz porque el profesor me contestó estoy feliz y triste a la vez el profesor me contestó que él había puesto copia de los primeros tres capítulos del libro por la gente que todavía estaba esperando el libro entonces después que él dijo eso pues fui rápido y entré a la librería de la universidad y compré el libro y esa es la razón por la que estoy triste porque acabo de gastar casi 300 dólares en un libro como duele pero hopefully voy a sacar en la clase que va a valer la pena yo se está bañando este pues voy a coger mi planercito que lo tengo en la cartera y voy a ponerme a poner los dates y eso porque yo necesito estar organizada con un calendario para la universidad porque si no se me pierden los días ahí me estoy tomando mi proteína que no estoy usando mi botella de rosita bonita porque se está lavando porque yo ayer le dije que pusiera el dishwasher hoy y no lo puso y tuve que ponerlo yo ahora hombres este pues si me pasó eso pero nada me voy a poner a hacer mi calendarito mis clasesitas y los veo ahorita ay eso tengo que ordenar tengo que ordenar esto del 2016 eso voy a hacer miren me compré el calendario y me compré este mismo porque saben que el que tengo ahora es con azul y que si dije pues déjame para hacerlo diferente y los cogí de los que vienen que son la colección de los metallics que las los aritos son rose gold no como este que son plateados y entonces lo cogí así mismo blanco con con dorado porque me combina también con mi youtube room mirenlo ahí así mismito y estoy tan emocionada que me lleguen no puedo me encantan tanto estos calendarios bello bello entonces aquí va a decir mi nombre así y este nada si no saben lo que son los calendarios esos de Erin Contran voy a dejar el link aquí abajo en la cajita de información para que se den la vuelta porque son bellos entonces lo compré te daba la opción que podías incluir los meses que quedaban del 2015 por 5 dólares adicionales o solamente de enero a diciembre del 2016 pero lo compré el 2016 porque este obviamente lo tengo hasta Dios mío hasta que se acabe este año yo pensaba que uno podía tengo que averiguar bien yo pensaba que uno podía comprar más que la parte de adentro y no comprar el cover pero no he encontrado pero también es que yo la otra vez cuando yo quería comprar yo quería comprar unos de esos de la colección Metallics que tienen las argollitas en rose gold pero ya estaban que se habían acabado y ahora todavía están en stock que eso es súper raro porque esos de Metallics de la colección esa de rose gold siempre 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 están soldados ya no sé de los otros diseños que hay hay tantos diseños bellos pues ese que yo cogí lo hay en negro con dorado lo ven ahí como cambia lo hay en fuchsia con dorado y en azul con dorado primero mi primer instinto fue cogerle este pero dije voy a cambiar un poquito porque el de este año fue azul turquesa este está bien lindo también y todos vienen en esos colores miren este así pero me gustó el de las florecitas que es una se llama flor 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 feliz se llama este se ve bien lindo así en negro entonces está este que es este mismo diseño que yo compré pero con el arito en plateado y obviamente entonces este es el mismo este con el arito en plateado pero obviamente los de rose gold valen 5 dólares más los de rose gold pero es una argolla rose gold y ahora estoy feliz con mis calendaritos y esos que que uno compró esos que esos metallics te traen las banditas estas para para cerrarlo y eso te las incluye gratis así que pues te da un regalito ahí más todos los stickers que ella te manda y tarjetitas y todo eso yo estoy enamorada de estos calendarios de Erin Condren así que como les dije le voy a dejar el link en la cajita de información por si alguna está interesada porque yo sé que la otra vez un montón de gente me preguntó pero ya estaban ya estaban out of stock y ahora quise comprarlo antes para tenerlo todo el año porque yo lo tuve más que mitad de año y básicamente perdí la mitad del calendario pero no importa porque le di uso bien brutal porque con la universidad que se yo ay I'm so happy con mi calendario ahora espero que me llegue prontito prontito ya me llegó ahí el email de ah me llegó el email de la confirmación del libro y el email de la confirmación se supone que el calendario salga el septiembre 29 está en el día de nuestro aniversario de boda eso es el martes que viene el otro Dios mío ya estamos más de a mitad de septiembre esto es increíble este año se fue volando pero estoy feliz ahora que se vaya rápido lo que queda del año bueno ya me hubo costado dormir porque relajando relajando termina costando ¿ves? ¿saldar? un 50 a las dos igual miren pero les quería enseñar que puse la tallita de pumpkin spice life ahí también entonces dejé esa ahí y puse esta otra ahí y ya ahí está mi cocina decorada de pumpkin spice life y ya preparé mis lunchbox de mañana que me llevo lo que me sobró el chipotle que está casi completo el bowl pero nada nos vemos mañana un millón de gracias por ver el video si les gustó no olviden darle deditos arriba please y no olviden suscribirse si no te han suscrito todavía nos vemos mañana bye buenas noches chau